Bienvenidos a esta sección del curso. El día de hoy aprenderemos técnicas culinarias básicas para la preparación de vegetales. Mi nombre es Gabriela Mendoza, soy licenciada en nutrición, pertenezco al área de gastronomía y actualmente formo parte de la escuela de formación de instructores de la institución. Pero antes de iniciar, recuerden las buenas prácticas de manufactura, uniforme, limpio y en perfecto estado, el uso de redesilla, unas manos limpias y desinfectadas, así mismo como una limpieza y desinfección de toda la materia prima y de los utensilios a utilizar. Iniciamos en este momento. Hoy realizaremos diversas guarniciones aromáticas, cebolla claveteada, moignon brûlée, bouquet garni, sachet aromático, mirepoix y matignon. Iniciaremos con la cebolla claveteada. Para ello utilizaremos una cebolla y diferentes clavos de olor. El procedimiento consiste en insertar diversa cantidad de clavos de olor o introducirlos dentro de la cebolla. Usted puede colocar la cantidad de clavos de olor que desee. En una siguiente modalidad, también eliminan la parte trasera y colocan los clavos de olor en esta porción. Aquí mostramos un ejemplo de guarnición aromática que ya está finalizada. Ahora realizaremos una guarnión brûlée. Para ello utilizaremos una cebolla. El objetivo es dar coloración a nuestras preparaciones. Este procedimiento toma más o menos 20 o 30 minutos. Lo que vamos a hacer es voltear la cebolla y caramelizarla o dorarla por todas sus partes. Y esperamos hasta que este procedimiento se realice. La cebolla debe agarrar una coloración café característica. Una vez que hemos adquirido la coloración característica procedemos a retirar nuestra cebolla. Ahora realizaremos un sachet aromático. El mismo consiste en una bolsita que contiene especias secas en su interior. Para ello utilizaremos laurel, tomillo, pimienta gorda, ajo, clavos de olor y una gasa. También utilizaremos el hilo para brindar. Podemos incorporar otras especias según la preparación deseada. Lo primero es colocar las especias en el interior. Colocamos la pimienta, los clavos de olor, el tomillo, el tomillo, el laurel. Recordemos que la importancia de esto es evitar que el comensal perciba estas especias en su preparación. Una vez que hemos colocado todas las especias ya podemos proceder a anudarlas. Usted puede dejar un hilo corto solo para realizar el sachet o puede dejar un hilo un poco más largo para poder colocar el sachet amarrado o anudado a su olla. Y este fue un sachet aromático. Ahora realizaremos un buque garlín. Para ello utilizaremos puerro, perejil, laurel, tomillo y api. No debemos olvidar el hilo para amarrar nuestra preparación. En esta preparación es bien importante mencionar que la característica principal es que las especias deben ser frescas. Por ello utilizaremos tomillo fresca. El procedimiento consiste en insertar cada una de las hierbas o especias en la parte interior del puerto. Colocamos así el perejil, las ramitas del laurel, las ramitas de apio. Una vez que hemos colocado toda la parte de adentro, colocamos una segunda cubierta con puerto. De esta forma. Ahora utilizamos nuestro hilo especializado para cocina, que es hilo para abridar, y hacemos tres amarres en tres diferentes secciones de nuestra guarnición aromática. Debemos sujetar de forma adecuada la preparación para que no quede en nuestro alimento. Recordemos que es importante que el comensal no encuentre estas pequeñas preparaciones en su alimento. Retiramos los excesos. Es importante retirar los excesos. En algunos casos podemos dejar cierto hilo adicional para poder amarrar nuestro buque a nuestra olla o a nuestro alimento. Y aquí tenemos un buque garni listo para nuestras preparaciones. Ahora realizaremos la guarnición aromática denominada matignol. Esta contiene zanahoria, apio y cebolla. La característica principal es que los cortes se realizan en cubos brunoise de 3 milímetros a 5 milímetros. El primer procedimiento es obtener vegetales cuadrados o cuadrar nuestro vegetal. El segundo procedimiento es obtener las tablillas de 3 a 5 milímetros. Una vez que ya obtuvimos nuestra tablilla, procedemos a realizar nuestros cubos. Realizaremos el ejemplo con el lápiz. Nuestros cubos deben ser entonces también de 3 a 5 milímetros. De esta forma. La cebolla la cortaremos con un procedimiento diferente, conocido como doble cicelado. Este procedimiento consiste en realizar cortes de forma horizontal y vertical en la cebolla para obtener también cubos. Lo realizamos de esta forma. Primero debemos eliminar esta parte o la punta de la cebolla. Ahora realizamos cortes horizontales. Usted puede realizar la cantidad de cortes horizontales que usted desee. Realizamos uno. Realizamos dos cortes. Realizamos tres cortes a modo de ejemplo. Ahora procedemos a realizar cortes verticales. Usted puede realizar también la cantidad de cortes que desee. Una vez que ha hecho sus cortes verticales y horizontales, puede proceder a hacer cortes en cubos. Y así obtiene sus cortes en doble cicelado. Después ya puede proceder a incorporar toda la mezcla. Y este ha sido el procedimiento para realizar un matiñón. Ahora realizaremos un mirpua compuesto, que es una preparación que consiste en zanahoria, apio y cebolla. Este es muy similar al matiñón, pero se caracteriza porque los cortes son irregulares. Realizaremos el corte a una zanahoria, recordemos los cortes irregulares, a un apio y también a una cebolla. Y esta ha sido la preparación mirpua. Y estas han sido las guarniciones aromáticas. Recuerde que puede utilizarlas para darle sabor y aroma a sus preparaciones. Gracias por acompañarme en esta sección del curso. No olvide su evaluación final. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!